¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy yo, mamá. Voy a traernos otro video de gaming, de juegos. Son juegos especiales que estoy armando yo, ¿verdad? Yo sé que no es Warface, pero ahorita mi Warface no sé por qué me está trabajando. Les voy a enseñar este mapa que armé rapidito. Vamos al portal. Ok, este juego se llama... Voy a poner pantalla grande porque lo vean bien. ¡Ay! Está bien para una Starman. Vamos a pantalla grande. ¡Puff! There we go. Ok, este juego se llama Time and Space. Bueno, no es juego, es un template. Nada más no hace nada, mira. Bueno, todo lo que puedes hacer aquí en este juego, tiene las habilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 habilidades. Puedo teleportarme a lo lejos. ¡Yup! Donde apunta esta madrecita. ¡Yup! Está listo, está listo. ¡Yup! O me regreso. Así como, no quiero ahí, me regreso de nuevo. ¿Eh? Me quiero, me regreso. Otra vez. No quiero, me regreso. Porque no me gustó. Ok. Ok, luego puedo apretarle el 1. Y es todo lento. Rápido o regular. Ok. Dos. Para. Jajaja. Tres. Regresa el tiempo, wacha. ¡Uuuu! 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 ¡Qué pedo! ¿Eh? Entonces agarra y digo, ¡Madres! Entonces dice, ¡No! 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 Jajaja. ¿Qué onda? Ok. Cuatro. Puedo correr, como el Flash. ¿Qué onda? Se agarra y digo, cuatro. Y luego, regreso a lo que pasó. ¿Eh? Puedo seguir caminando como si nada yo. Si no es que me afecte el tiempo. Luego, cinco. Invisible. Jajaja. Entonces, puedo afectar las cosas alrededor de mí. Si estoy invisible, pero no me puedo, no puedo usar las otras habilidades. ¿Eh? 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 Eso quitamos invisible. Y regresamos el tiempo para regresar todo a su lugar. Ahí estaba. Jajaja. Jajaja. Cinco. Seis. Teleportación. Jajaja. Zoom. Como un zoom nada más. Jajaja. Dash. 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 Oh! Yo lo rompí otra vez. Jajaja. 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 Tiene un portal. Ocha. Ni un portal. ¡Qué perrón se ve ese portal! ¿Qué creen? Esta lo voy a jugar. Yo lo voy a hacer. Ni un portal. Ni un portal. Los portales. Me encantan los portales. Ok. Verigual. Muchas gracias a todos. Oye, mámonos en un siguiente video. Vamos a regresar todo como estaba antes en su lugar. Estaría chido de jugar así. Madres, 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 madre. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.